Es importante dejar claro que lo que hace referencia a hurtos, nosotros tenemos las cifras de denuncias. Estas cifras de denuncias de repente aquí podemos mirar es que hay incremento o decremento de denuncias. En referencia a denuncias, el año pasado para la fecha teníamos 229 denuncias de hurtoresidencias, este año tenemos 200, es decir que había una reducción de 29 casos menos con 13% de reducción. Esto, vuelvo y lo aclaro, no significa que haya reducido o aumentado el tema de hurtoresidencias porque no lo conocemos, desafortunadamente porque existe a veces una tendencia a las personas a no denunciar. Claro que este tema de hurtoresidencias por lo general es el que más se denuncia, a veces el que sí se afecta en la información es el tema de hurtos a personas común u otros temas como el de la extorsión que a veces no se denuncia. Lo que estamos haciendo es invitando a la comunidad por un lado a que denuncie, por el otro lado a que cuenten con nosotros con el apoyo para cualquier situación personal que requieran de movimientos, de recursos o apoyo en la vigilancia en los sectores y es importantísimo la organización. Cuando la comunidad se organiza, se organizan los frentes de seguridad, las escuelas de seguridad ciudadana, se logran generar espacios seguros donde al delincuente le queda más difícil actuar.